Música Aquí estamos viviendo de MDLatino.TV con Emma Saladono, women speaker, competidora figure, figura de ¿qué parte? Milagra. Milagra. ¿Cómo te interesa de N.P.C.? Ay... Una amiga. Una amiga. Ya vení. Siempre he compitido. Me gusta mi categoría, me gusta mucho el deporte. Antes competí en Nicaragua, mejor seré también representando a Nicaragua. ¿Y cómo te sientes el ambiente aquí con tal vez competidores? Bien, me encanta, me siento súper animada, mis amigas me motivan, me gusta, amo el deporte. ¿Es tu primera competencia aquí en los Estados Unidos? Es la segunda. ¿Es la segunda? Sí. ¿Qué opinas de la UB, de la serie, del ambiente? Me encanta, me encanta, es mucho diferente, súper diferente. Otro nivel, ¿no? Sí, otro nivel, otra categoría, muy distinta. ¿A cómo es toda la vida en Nicaragua, como de las competencias? En Nicaragua es una cosa que las mujeres hay muy pocas. El deporte es muy poco movido de las mujeres. Entonces, aquí se mueve más. Me gustaría que en Nicaragua las mujeres se abrieran más al deporte. Porque lo es más para un hombre que para una mujer. Claro. Es una costumbre de rodea. Yo le decía ya. Bien, a ver. Pues tal vez que los lectores o siguen los esperen a aprender. Esa es la canción que vamos a hacer en vivo mañana. ¿Tú tienes algunos saludos que quieres dedicar a tu mente? Bueno, quiero saludar a toda mi gente de adrenalina y a todas mis amigas. Gracias, gracias por apoyarme siempre. Mirami y JC, las amo. Bueno. Ok. ¿Y qué fue la cosa de preparación, la cosa más difícil para ti de adrenalina y prepararse para este evento? Bueno, este evento, pues de repente fue un accidente en el carro, y mi hija, mis amigas, fueron las que me dijeron, olvídate de eso, dale, tienes que competir. Me motivaron y aquí estoy, con mi hija y con mis amigas, luchando para representar mi carácter. Excelente. ¿Y dónde los lectores de adrenalina y de adrenalina van a seguir en las redes sociales? CJadrenalina21 en Instagram y CJadrenalina21 igual en Facebook. Excelente. Hasta la próxima de quienes te les pronuncié.